Música Pues muy mal, me sentiría muy mal, deprimido, muy mal. Pues con una buena pitada seguramente. Yo no me quedo allí. Yo no lo haría, pero seguro que la mayoría de la gente lo pitaría. No volvería nunca. Pues es que es lamentable, yo me iría de ahí por no verlo. Les esperaba la salida. Tremendo. Esto tiene mucho mérito, ¿eh? Hostia, tengo. Qué lástima. Es que no tiene sentido para mí, no puede ser. Es que nosotros somos otra cosa. Bueno, de forma de eso somos un poco exigentes. Pues es que no lo entiendo, no sé qué quieres que te diga. Es incomprensible esta situación. Música 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 Gracias por ver el video